¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Otra vez más fuera de Europa. Estoy harto, estoy harto. Nosotros los culés estamos hasta los huevos con perdón. Otra vez más al carré en Europa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Llevamos ocho años sin poder competir hostias en Europa. ¡Ocho años! Desde Luis Enrique. No hay excusas. Hoy no hay excusas. Otra vez con Xavi. Tercer año consecutivo fuera de Europa. Con Xavi. Se lo nota al plumero que le queda grande a este Barça. ¡No hay más! Hemos gastado casi 300 millones en fichajes. Y viene el Manchester, un equipo en construcción como el nuestro. O sea que no nos hemos enfrentado al City de Pep. Y nos deja fuera de manera merecida. ¡Que duele más! De verdad, de verdad. Estamos hasta los... Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club y de las más importantes acaba de informar que después de otro ridículo histórico del Barça en Europa, Jean Laporta con un cabreo monumental cogió el teléfono y hizo una llamada. ¿Sabéis a quién ha llamado nuestro presi? A Pep Guardiola. Jean Laporta le dijo textualmente a Pep, tienes que volver al Barça este verano. Eres el único que puede salvar y levantar a este club. La misma fuente asegura que Pep le contestó. Nos vemos en verano, Jean. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.